Lucía de la Cruz explota contra la dupla Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Lucía de la Cruz no se quedó callada y arremetió contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes dijeron que les molesta que sus fanáticos les pidan fotos y saludos. Entonces ahora a ese par de jóvenes solo les queda atenerse a las consecuencias. Fácil es subir, lo puedes hacer en un día, una semana, lo difícil es mantenerse, dijo la cantante a expreso. La reconocida artista lamentó que los protagonistas de Hablando Huevadas no sepan manejar esa, popularidad que les llegó de golpe. Está claro que se marearon con la fama y el dinero que les llegó a manos llenas. A ver ahora qué va a pasar con ellos, se van a tener que tragar sus palabras, expresó la intérprete de música criolla. Después de sus polémicas declaraciones, las cuales desataron una ola de reacciones negativas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza reaparecieron en un show en el Teatro Canout para justificar sus expresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!